Bueno, mi nombre es Mario Oldano, estoy en categoría novena, este año me toca estar con los ocho mejores. Un año raro, difícil, llegamos con cuantos kilos de más. Pero bueno, vamos a por lo menos a divertirnos, a jugar. No vengo con muchas expectativas y quedo entre los cinco o seis, estamos súper contentos. ¿Y si es siete y ocho? Bueno, yo también. Bueno, pero vale, se puede hacer uno o dos también. No, vale. ¿No? No, está muy difícil. Bueno, pero hay un par de candidatos que no. ¿Sí? ¿Quién ves ahí arriba? Y allá la seguro y después puede estar peleado entre dos o tres. Bien, bueno, me alegro, me gusta que así sea, con el escepticismo, con un poco de buena voluntad, a jugar, a divertirse. Gracias por estar acá primero, felicitaciones por clasificar y bueno, cerrar de la mejor manera, divirtiéndose jugando al máster. Seguro, así soy. Suerte Mario. Gracias. Gracias.